¡Gracias! 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 Así que por el momento está todo a punto de realizarse, creo que esa es la palabra. Y por último, ¿algún mensaje que le quieran dar a los jóvenes que nos van a mirar? Nada, es decir que ojalá sigan apoyando lo que es la música tómezina y más bien la música chilena, que poco a poco se apoye y aquí en Tomeo ojalá seguir viendo estos espacios que nos permiten tener esta grata compañía con música y para disfrutar todo. ¿Algún mensaje? Hola, un saludo para mi mami. Muy bien, bueno, estos fueron los chicos de Entre Línea, también pueden encontrar una entrevista en nuestro fanzine Alto Voltaje, donde pueden conocer un poco más sobre la historia de esta banda y los proyectos que tiene. Así que muchas gracias.